el candidato a senador por el frente para la victoria, y que se nos llevaría nuevamente Chajarí, con la incidencia que se conoció hoy, de que Alejandro Monzón nuevamente va de precandidato a senador, con candidatura propia, no pega por nadie. Bueno, así de imprevisibles son las cosas, la política, y bueno, son los tiempos, son las reglas de juego, como suele decirse, pero aquí creo que no hay que anticipar nada, puede pasar cualquier cosa, de aquí al 20, las candidaturas seguramente van a dar que hablar. Fijate vos, esta reunión fuerte que hubo en el peronismo ayer, ahora termina ya confirmando entonces a Néstor Berterame, como precandidato a intendente del frente para la victoria, aquí en Federación, con Ricardo Bravo, como dice, esta es la noticia del día, ¿no? Sí, esto usted lo dice usted, lo que dijo de Ricardo Bravo, lo dijo usted, ¿entiendes? Eso no sé dónde lo sacó, pero yo estoy diciendo lo que dijo, o la intención que tiene el gobernador de la provincia, de levantar la mano de Néstor Berterame como candidato a intendente, público firme que hay, lo demás, lo demás está todo charlado, después yo no sé dónde lo sacó a esto de Ricardo Bravo, porque todavía no hay definiciones a lo que dice. No, bueno, pero sería lógico, ¿no? El muchacho viene haciendo un trabajo... Sí, Eduardo, claro. Hay una lógica aparte que la impuso el propio gobernador de la provincia, llevando a dos que estaban en una interna, a uno como candidato y al otro como vice. A nivel provincial, digo, Bordet, vale. Entonces, Eduardo, son suposiciones, simplemente supositales. Por eso, bueno, no hay nada definido, eso es así, muy confuso todo, hay que esperar hasta el 20. El 20 estaremos hablando seguramente, porque allí no va a haber más plazo para nada, ¿no? No, no, y lo que se va a ir viendo ahora es, por ejemplo, bueno, así como se dio la definición de Rastelli, seguramente que en las próximas horas sí vamos a tener una definición de la fórmula, Eduardo, y de el lanzamiento un poco ya seguro, tipo oficial, del Frente Planitario en la Ciudad de Esperación. Esto es cuestión de horas, le aseguro, es cuestión de no más de dos días. Entonces, estas son las cosas que se van a ir conociendo, porque de ahí hacia abajo después hay que armar listas de concejales, que también es otro tema aparte, ¿no? Porque todo ese panorama que nosotros teníamos... No compliquen mal las cosas, no compliquen mal las cosas. Yo no quiero imaginarme lo que va a ser la disputa por esos cuatro lugares en el justicialismo. Porque así como están las cosas, Godoy... Imagina, Eduardo, imagina que anteriormente la mesa chica ponía los primeros cuatro concejales. Es decir, con más reglas, yo pongo este, yo pongo este, ¿no? Bueno, esa era la mesa chica. Ahora también la mesa chica lo puede llegar a hacer. El tema es que ahora cambiaron los roles. Porque Berterame, que estaba sentado, que no estaba de candidato, ¿entendés? Berterame, tenía el nombre de la persona que él señalaba como candidato a concejal, o candidato a concejal, oiga, no lo va a poder hacer, me parece. Cambiaron las reglas de juego, me parece. Y eso cambia también las aspiraciones de la gente que estaba abajo, ¿no? Así que es todo un movimiento diferente. Sí, vos sabés que a mí me sorprende realmente la actitud del Frente para la Victoria en Federación. Porque, digamos, la expresión del peronismo, del Frente para la Victoria, es competitiva. Y así como están procediendo, a mí me da toda la sensación de que están definiendo un mariscal de la derrota. Es decir, llevar al frente un hombre que dignamente pueda defender los honores del justicialismo y del Frente para la Victoria en Federación en la elección de octubre, ¿no? Y eso es muy triste para un partido que ha gobernado esta ciudad recientemente, con dos periodos, al frente estuvo Manuel Abreu, y ha sido en otros periodos también ha gobernado esta ciudad. Y realmente es bastante llamativo que hoy se esté definiendo a ver quién defiende mejor los colores, o la camiseta si se quiere, en las elecciones de octubre, ¿no? Discúlpeme que lo voy a contradecir. No sé, quiero dar una opinión al respecto, no sé si contradecirlo. Pero al justicialismo no le queda otra medida, no le queda otra acción, porque si lo dejas jugar a la interna, si lo dejas jugar a la interna, ya sale lo que pasa. Estén los que pierden, no acompañan, y esto favorece también al otro partido. Esto pasó históricamente entre los dos sectores de la ciudad de Federación. Y para colmo que en el medio, usted lo tiene al ministro García, que siempre está dividiendo con estos personajes que están dando vueltas, dividen, sacan votos. Entonces el partido estaba realmente atomizado, o está dividido. Y lo que hace Uri Barri baja el dedo y dice, no, acá vamos todos juntos. Entonces divide las acciones, y de tal manera que García no puede hacer nada, porque va a tener que justamente trabajar en conjunto con la gente de la federación para que la gente de la federación le vote su candidato a nivel departamental. Sí, pero todo da, digamos, como para que, te digo, todo da como para elegir el mejor candidato posible, porque evidentemente a Seco no le pueden ganar la elección. Entonces, aquí es donde afirmo esto. Parece que el justicialismo de la federación está tratando de definir el mariscal de la derrota en octubre. Es increíble realmente para un partido, ya te digo, que ha gobernado esta ciudad, que tiene su prestigio, su tradición, y que, bueno, estos dirigentes de ahora estén haciendo esto con un partido, con toda esa historia, ¿no? Ya te digo, da toda esa sensación. A ver qué cara le ponemos a una elección que ya no tiene remedio aparentemente por cómo vienen decidiendo las cosas, ¿no? A mí me parece, sinceramente, que como estrategia política deja mucho que desear. Y sin embargo, en el medio, y encima en el medio están estos personajes que usted mencionaba recién, haciendo zafarrancho, haciendo zafarrancho. ¿No? Porque no se puede denominar de otra manera estos intentos que recién usted describía, ¿no? Está bien, pero eso de zafarrancho, si no va a Jutibarri... ¡Juribarri! ¡Juribarri! Hubiera ordenado las cosas. En el 2011, yo no sé si... Era otro intendente en este momento, ¿no? Es decir, en aquel momento lo dejaron que se saque un ras de la vestidura y así fue, así le fue al judicialismo. Es decir, el judicialismo de la federación es muy sangriento cuando discutan las cosas. Y después nos cierra las heridas. El judicialismo que tiene un gran sector es un sector minúsculo que está llegando vueltas, que inclusive así lo marcaron las internas. Pero la situación es diferente, entonces... Y justamente se ha dividido tanto, porque no se le ha dado por así lo que ha ocurrido en otras ciudades, como en Chajarín o en Concordia, donde se alinean, por ejemplo, detrás de un aliato a través de un acuerdo. Y bueno, cuando no hay acuerdo, cuando no hay acuerdo hay que bajar los acuerdos. Tienen que venir de arriba los acuerdos. Sí, yo no, sinceramente, bueno, esa es la realidad, es cierto. Lo que usted está diciendo es la realidad, es cómo está procediendo. Pero ya te digo, a mí me parece que están haciendo, por empezar, Zafarrancho y por continuar, están eligiendo a ver quién defiende más dignamente la derrota, el mariscal de la derrota. Me parece que es así. Godoy, lo tengo que dejar, resúmame sintéticamente esta conversación que hemos tenido, porque ya la tengo a la Secretaría de Turismo, Graciela Racedo, aquí en Estudios para charlar sobre los puntos limpios y sobre el parque acuático que se viene y las capacitaciones en turismo que se aproximan también. Bien, bueno, nada más que lo que digo, lo que digo en todo momento. Pasa ya que yo no puedo llegar a coincidir con usted, inclusive no me voy a tomar el tiempo de contraerse en todo momento, porque es de la tarta de esta charla, pero la gente manejarse con seriedad, digamos, manejarse con las definiciones concretas. Porque por ahí alguien escribe, sí, Carlos Pirulo es la mejor fórmula y todavía las cosas no están definidas. Tampoco están definidas en el oficialismo, digamos, en el radicalismo. Entonces, estos tiempos son de definiciones, pero estos tiempos son de muchas charlas. Y nosotros lo que quiero decir es que por allí nos perdamos la brújula, marcar esta agenda política que se está dando hoy en día, con seriedad, nada más, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Godoy. Gracias por coincidir conmigo y lo espero mañana, ¿sí? No coincido con usted, pero bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, José Luis Godoy desde la ciudad de Concordia. Ya estamos en un ratito charlando con la secretaria de Turismo porque tenemos muchos temas de actualidad para charlar con ella. se viene el parque acuático...